Ya regresé yo a mi tierra, a mi puro ándiro lindo Ya me encuentro entre mi gente, ahora todo es diferente en esta tierra de Dios También visité al Señor, al Santo Patrón del Pueblo Le recé mil oraciones, en su parroquia tan linda, al Señor de la Salud También visité en el santuario, a mi virgencita morena Ay Señor de la Higuerita, de ahí me fui hasta la cuevita, el hilo está por ahí Nunca jamás he de marcharme, tierra querida, nunca lo haré Nunca jamás he de olvidarte, aquí en mi tierra me moriré Qué lindo está mi puro ándiro con su corona de cerros La campana y su licuato por donde se pone el sol El varal donde se anuncia la lluvia, en el cerrito de la cruz y su 3 de mayo El sal de Villachoto por donde se oculta el sol Llevaremos serenatas, a las muchachas del pueblo Porque noche en la calzada, el lineado, el ojo santo, la hacienda y el agua potable Y estamos en el agua tibia, entre sus aguas termales Estamos puros amigos, recordando viejos tiempos Tienesamos a cantar, lejos de ti Tierra querida, triste es mi vida Lejos de ti